Sobre la muerte de los cinco efectivos militares la madrugada del martes en Tarija, el ministro de defensa volvió a ratificar sus sospechas de que fue un acto premeditado por contrabandistas. Esta hipótesis surge a raíz de que existen serias sospechas de que los efectivos hubieran sufrido una emboscada. Nos hacen sospechar que no ha sido un accidente, sino ha sido parte de una emboscada por algunos malos ciudadanos, que se dedican a la actividad ilícita del contrabando. En todo caso, estamos aguardando los resultados de estas investigaciones, que seguramente desde el punto de vista técnico de los peritajes, los testimonios y todo tipo de evidencias que se recojan, se llegan a algunas conclusiones. Los elementos que luchan contra el contrabando son efectivos militares que reciben una formación estricta para cumplir con esta misión de alto riesgo y peligro. No obstante, desde el alto mando militar implementarán acciones de seguridad. En los operativos, fundamentalmente de carácter estratégico que se realice, deben sobre todo acompañarse y estar alertas para cualquier operativo, de manera que no sean sorprendidos estando aislados o estando realizando una actividad lejos de los compatriotas que también cumplen esta función. Hace unos días, pasado después del accidente, ha ocurrido algún incidente, pero los refuerzos han llegado muy rápidamente y los han protegido, de manera que... Condenan a tres años de cárcel al exalcalde de Cochabamba, José María Leyes, por contratos irregulares. ¿Steressor 7 spanningado del exalcalde de Cochabamba, José María Leyes, por contratos irregulares,